Sigo teniendo fe en mis idas de bola, en las metáforas, en los misterios sin resolver en ti Cuando la mierda es tan difícil de tragar, como complicado es digerir Sigo teniendo fe en mi, no puedo borrar aquello que fui Ni todas las movidas bizarras de mi pizarra es mejor así A mi me encanta este lugar, las caras de sus paredes yo las puse ahí Estoy preparado, fumando en el pasillo del estudio, un garbanzo del tamaño de tu antebrazo Mi hermanazo, repaso el cacho, miro a mi hermano de soslayo y me cualiza exacto Ajusto los cascos, me juago la garganta y hago cargará Con la birra sobrante remojándome los labios y saco a mis demonios mutilados uno a uno Y los grabo con un entusiasmo fatal, me esplayo Y es como la primera vez que lo sentí, aún más hardcore, como salir del portabulto tras un rapto Bombing Pearl Harbor, nada que hacer ante el macabro, será cabrón, nunca derrama un solo trago Un cuchillo cátaro, que los vacíen y que luego limpien todo bien, acomodados, fracasados Que sigan disfrutando los artificiales con su fuego, nos veremos en el infierno Y si es que nos vemos, siempre el último en frente del tabernero, bajo el candelabro Recuerdos ásperos, boterroneros, me da miedo enseñártelo de adentro porque es negro Es más oscuro que las cosas de las que reniego, incómodo en el abisfero El documentado hombre de hielo, granizo negro Entre la realidad y el sueño, como el mago insatisfecho vivo pleno Y completamente ajeno a aquello a lo que no, sé como sueno Siempre supe hacerlo, llevarlo al extremo Desde pequeño quiero ir a donde nunca llego, con mi bando de bandolero En otro año siniestro como el venidero, escupiendo volas de fuego, me quedo a verlos arder Con una lentitud agónica y cruel, smoking caramelo, espero y Lo escribo todos mis extraños libros y antiguos cuadernos Hay buitres aplaudiendo sobre Mr. T Sigo teniendo fe en mi vida, te molan las metáforas en los misterios sin resolver en ti